La visita de los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular a las provincias se van intensificando. El candidato a la presidencia de la República por democracia sí visitó la ciudad de La Tacunga, en donde junto a los candidatos a la Asamblea Nacional recorrieron por varios sectores. Al respecto se refiere Gustavo Larrea Cabrera. El apoyo de la gente va creciendo, esta es una candidatura en ascenso y representamos una alternativa de cambio para el país, de cambio democrático contra la corrupción, contra la oligarquía que pretende nuevamente gobernar y contra la corrupción también y el autoritarismo. Somos una alternativa para apoyar al micro, pequeño, mediano productor del campo y la ciudad. Basta de seguir endeudando al país en vez de dar crédito a la gente, recursos a la gente, a las familias que necesitan, no para que le regalen, para mejorar su trabajo, para mejorar su producción. Mónica Almendariz, candidata a la Asamblea Nacional, se refiere a los recorridos que se vienen efectuando por la provincia. Es fundamental la estrategia que hemos tenido de unir aquellas cosas en las que coincidimos, de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, todos necesitamos trabajar, generar ingresos para nuestra familia. Entonces básicamente es el punto de encuentro, digamos, y es en lo que queremos trabajar con reformas, con propuestas de reformas a leyes en los temas de producción, de comercio, de agronegocios, que permitan comenzar una reactivación real de la economía y no solamente que sea momentánea, sino que sea el ingreso que permita al país salir de este problema económico en el que estamos a través de los impuestos que genera el sector privado. El coordinador provincial de democracia, sí, Armando Rodríguez, se refiere a la aceptación que van recibiendo las candidaturas de esta tienda política. La ciudad ha respaldado el proyecto de gobierno de Gustavo Larrea, respalda a los candidatos a la asamblea, Mónica Alvendariz, David Tamayo, Alisson Cajas y Andrés Ayala. Nos respalda porque hay propuestas y las propuestas son reconstruir el Ecuador después de este duro golpe que ha tenido de la economía. ¿Cómo va siendo la aceptación ya en la provincia de Cotopaxi y este recorrido? Usted puede apreciar, señor periodista, cómo se ve el apoyo voluntario y espontáneo y eso nos da una esperanza de que no podemos fallarle al pueblo en caso de que salgamos electos. De esta forma los candidatos recorren la patria haciendo partícipes a los ciudadanos de sus propuestas y planes de trabajo en caso de llegar a ser electos en las diferentes dignidades el próximo 7 de febrero. ¡Gracias!